Bueno, queridos amigos y amigas de YouTube, entonces en esta noche, 20 de enero del año 2021, les voy a subir el tercer tema del mariachi nuevo, Tecalitrán, la tercer cumbia, titulada Cumbia de Sal o Cumbia de la Sal. Este tema es autoría del colombiano Miguel Velázquez, e interpretado originalmente también por una agrupación conocida como Los Falcons. Es la misma agrupación que interpretó aquel famoso tema que se escucha mucho para diciembre, es un tema muy hermoso y inolvidable que se llama Aquellos Diciembres, la versión original de Aquellos Diciembres. Esta misma agrupación es la intérprete original del tema Cumbia de la Sal. Entonces aquí la tenemos con el mariachi nuevo de Calitrán, en una versión... Bueno, sin letras, se me escapa en este momento. Versión instrumental, estilizada, sin letra, entonces es una versión muy bonita. Quiero también hacerles una recomendación, que no hay que confundir el mariachi nuevo de Calitrán con el mariachi Vargas de Calitrán. El mariachi Vargas es el mariachi más antiguo que hay en México, ya van cinco generaciones. Entonces el mariachi Vargas fue aquel que acompañó a cantantes tan famosos a los charros mexicanos como Jorge Negrete, acompañó a Pedro Infante, acompañó a José Alfredo Jiménez, a Miguel Acevedo Mejía, a Amalia Mendoza, a Lucha Villa, bueno, en fin, una infinidad de cantantes grabaron con él. Entonces aquí se trata del mariachi nuevo de Calitrán, con su sonido, con su batería y su órgano, bueno, entonces, excelente, entonces les dejo este gran tema, espero que les guste, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.